De nada sirve esconderse, de poco sirve huir. Por mucho que te esfuerces, es demasiado tarde. Está por todas partes, en tu mente, en tu cuerpo. Y no eres el único. Se apodera de tu vida, de tu rutina, de tu día, de tu noche. Ríndete, el pádel te persigue. World Paddle Tour.